El gobernador Silvano Orioles designó esta mañana a Enrique Estrada Rodríguez como nuevo subsecretario de Educación Básica en la entidad, a quien será el encargado de operar a nombre de la Federación el proceso de federalización de los servicios educativos en Michoacán. En conferencia de prensa, el mandatario informó que el nuevo funcionario se habría desempeñado con el mismo cargo, pero a nivel federal, y en comienda de Esteban Moctezuma, titular de la SEP, fue designado para representar a la Federación en dicho proceso. En un acuerdo con el señor secretario Esteban Moctezuma y con la venida del señor presidente de la República, con todo el respaldo desde luego del gobierno federal, es que hoy designo al licenciado, al ingeniero Enrique Estrada Rodríguez como subsecretario de Educación Básica y con este nombramiento inicia todo un proceso de transformación y de cambio que para resolver de fondo esta añeja losa que ha venido cargando el Estado, pero que hoy iniciamos una nueva etapa. Y esa etapa la iniciamos justamente en Educación Básica, que es donde se genera el déficit mayor. Pero lo que el señor presidente ha dicho es que él quiere que se federalice la nómina educativa y el ejemplo que siempre nos ha explicado es el cómo está la Ciudad de México. ¿Cómo está la Ciudad de México? Pues el gobierno central, el gobierno federal, se hace cargo de la educación, todo el pago de los maestros, infraestructura, todo. El gobierno de la ciudad se hace cargo de Educación Superior, por eso crearon una red de preparatorias, la Universidad de la Ciudad de México, etcétera, pero el resto es responsabilidad del gobierno central. En ese sentido, Silván Aurelis rechazó imposiciones o injerencias por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y subrayó que, por el contrario, el arribo del nuevo funcionario se dé en el marco de la coordinación y cooperación de concretar el acuerdo. Porque Héctor se desempeñaba hasta hoy como subsecretario de Educación Básica, conoce perfectamente bien el tema, la diferencia es que con Enrique, pues él viene directamente del equipo del secretario de Montezuma, y entonces gestiones, trámites, avanzar de manera más rápida, pues es haciéndolo en equipo y evitar triangulaciones. Con imágenes de Lopoldo Hernández e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratin.